La ceremonia de cierre se hizo en el recinto de SESCOF dependiente del Sistema de Salud Municipal que organizó durante todo agosto variadas actividades a la comunidad de Tejas Verdes así como también un concurso de dibujos para promover el autocuidado del corazón desde los más pequeños. Esta iniciativa nace para fomentar en nuestros niños el autocuidado de la salud para que ellos puedan aprender a cuidar su corazón, aprender que las drogas dañan el corazón aprender que una alimentación no saludable daña su corazón y por los dibujos que ustedes pudieron ver lo entendieron muy bien o sea fue muy bien comprendido por ellos el mensaje que llevábamos. Estas jornadas realizadas por el SESCOF en Tejas Verdes estuvieron encabezadas por la enfermera universitaria Elizabeth Williamson por un médico titular, otro interno, una enfermera, la asistente social, un psicólogo, paramédicos, un odontólogo, la secretaria y auxiliares. Durante el mes trabajaron con la comunidad vecinal, el alumnado de la escuela básica y el jardín infantil del área de Tejas Verdes donde se tiene casi 3.800 personas inscritas como beneficiarios. Sabemos que nuestras personas adultas en general no se portan muy bien en lo que se refiere al autocuidado de la salud y lo que yo les manifestaba, por ejemplo tenemos población de 20 a 44 años, gente mayor que no asiste a control no se ha responsabilizado de su salud y llegan a urgencias después con infartos o enfermedades que ya son irrecuperables que les llevan a largos años y finalmente a la postración. El fin fue promover los hábitos de alimentación sana y vida saludable para cuidar el órgano motor del cuerpo humano política pública que se viene incentivando a nivel gubernamental con el programa Elige Vivir Sano. Maravillosa iniciativa también de parte del consultorio de Tejas Verdes que incentiva a los niños menores en más o menos en promedio de 3 a 6 años a crear conciencia de lo que significa la enfermedad del corazón. Nosotros sabemos que el mes de agosto es el incentivo a prevenir muchas veces estas enfermedades crónicas. La verdad es que el presidente Sebastián Piñera está arduamente trabajando en esta iniciativa junto con la primera dama Cecilia Morel, crear conciencia de pequeño con la vida saludable. Así que me parece maravilloso que a nivel provincial nosotros también estemos cumpliendo estas funciones. Los niños autores de los dibujos con el fin de incentivar nuevos hábitos para la prevención de enfermedades cardíacas recibieron premios en juguetes terminando el acto con alimentos saludables para los asistentes y demostrar lo aprendido durante esas jornadas del mes del corazón.